Ser Podcast Y para eso se viene una de sus protagonistas Carolina Yuste El cine en láser con Pepa Blanes Y en televisión esta semana Pues nos tenemos que despedir de la primera temporada De The Last of Us Vamos a tener que buscar otra serie para comentar Los lunes en el ascensor Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que no cunda el pánico porque dentro de poco vuelves a Accession Bueno, bueno, bueno Pensé que ibas a decir que podíamos comentar Nacho semana a semana Y iba a decir que no Bueno, vos sé También, o las dos juntas Bueno, no me liéis Era una de las grandes apuestas de HBO para esta temporada Y ha conseguido situarse a lo largo de estas nueve semanas En el eje de la conversación Vamos a analizar si ha conseguido satisfacer a los fans del videojuego original Si ha creado nuevos fieles Entre los que no conocían su trama Y a dónde se dirigirá en esa segunda temporada que ya está anunciada Pues los que habían jugado al juego de Naughty Dog Esperaban la serie con recelo Los que no habíamos jugado nunca Queríamos algo más que otra serie de zombies Finalmente, los creadores lanzaron una serie alrededor de un videojuego Que ya había cambiado diez años antes los límites de la jugabilidad Con una historia madura Con personajes llenos de matices Y con la capacidad de emocionar Así es como conocíamos el Cordyceps El hongo parásito que acabó con el mundo de la serie Y que existe en nuestra realidad Las infecciones fúngicas no se dan en humanos No, los hongos no sobreviven en los huéspedes Con una temperatura interior superior a los 34 grados Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen Hasta aguantar mayores temperaturas Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo ¿Qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Pedro Pascal y Bela Ramsey se han convertido en una de las grandes parejas En la ficción del año Con su periplo por este mundo post-apocalíptico El contrabandista y la joven La joven que tiene la cura de la humanidad en su mano Han desarrollado una auténtica relación de padre e hija El vínculo al que sin duda ha contribuido La enorme química que tienen los actores Después de Juego de Tronos y Narcos El actor chileno, uno de nuestros favoritos Es uno de los grandes nombres de la ficción internacional Con The Mandalorian y The Last of Us Coincidiendo en emisión Una relación, la de los dos protagonistas Que se ha vuelto más y más compleja Lo más seguro es que no haya nada malo ahí fuera Pero hasta ahora siempre lo ha habido ¿Y aquí seguimos? Lo sé Solo digo que es arriesgado No tenemos que hacerlo Ya, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Siempre podemos volver con Tommy Y olvidar todo este maldito asunto Sé que lo haces por mi bien Sé que quieres protegerme Y lo has hecho Pero no podemos rendirnos Y vamos a entrar en materia Vamos a desglosar esta temporada Y a intentar adivinar Hacia dónde va la segunda Y para eso tenemos al teléfono A Matías Rebolledo Es redactor de Cultura en La Razón Además, cada semana Analizado en el podcast de Talk of Us Es que haces un juego de palabras, Matías Que me resulta imposible para estas horas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Un poco agotado Han sido días terribles Para cubrir cultura Para cubrir cine Pero bien, bien Todo en orden Y además contento con ese final Respetando al máximo El material original ¿Ha estado a la altura De las expectativas para ti? ¿Qué te ha parecido la temporada? Vamos a empezar así Con una opinión general La sensación Bueno, primero Muchas gracias Por escucharme La sensación yo creo que es de respeto No tanto por los fans Sino por la historia O sea, entiendo que les tiene que dar igual Como el fandom Porque eso es una cosa Ya más creativa Más de arte Pero creo que sí que han respetado la historia Y no tanto la esencia Esa cosa tan etérea Que a veces se habla Cuando llevamos una adaptación Sino los sentimientos que evoca Es decir, llegar al mismo sitio Por un camino muy, muy, muy parecido Pero en realidad Lo que nos importa es el destino Entonces creo que han tenido Masín ha tenido en cuenta Esa parte de los sentimientos Realmente que evoca la serie ¿Y hacia dónde crees que irá La segunda temporada? Porque ahora los creadores de la serie Indudablemente pues tienen Un poco más de carta blanca Dado el éxito De esta primera entrega Para no sé si tomar su propio camino Es aventurarnos mucho ¿O crees que seguirá muy pegada A la historia original? Yo creo que van a seguir un poco Este espíritu de No tocar lo que no está roto Que me parece que les ha funcionado muy bien Pero creo que Esta sensación que hay entre los fans Entre los que ya nos conocemos el juego Que lo jugamos en 2013 Que lo jugamos otra vez en el remake Sacacuartos del año pasado Y que realmente ya no sabemos De peapa donde íbamos Creo que lo van a respetar Pero van a seguir expandiendo Su universo Porque tenemos una teoría Que lo hemos comentado alguna vez En el podcast Que no es ni una adaptación Ni un remake Sino que la serie de Last of Us Es una reescritura Entonces Como está el propio Dragman Que es el creador de toda la saga Metidísimo hasta el punto De dirigir capítulos Creo que Él ha encontrado una oportunidad Ahí De reescribir Aquello que por los propios medios Del videojuego Se le había quedado corto En el 3 Entonces Ya han anunciado Que la segunda parte del juego Tendrá más de una temporada Ha dicho más de una No ha dicho cuántas Entonces creo que puede ser Incluso muchísimo más interesante Ver hasta dónde pueden expandirlo Sin salirse de los límites De esa historia Que por otra parte Es emocionalmente Si la primera os aparece Emocionalmente agotadora La segunda es ya Una cosa Debo levantar cabeza En toda la serie Yo no puedo entonces En eso que decías De reescribir la serie Yo no sé si En eso Se acercan más A tragedia griega Con un agamenón Pensando si sacrifica O no a los hijos O eso ya estaba En el videojuego No sé si por ejemplo Eso podría ser Uno de los cambios Pues Es que La historia esta Del acompañamiento Al final El pobre Pedro Pascal Se va como a encasillar En llevar gente a sitios Pero es que Realmente no es Verás cuando lleve Al modo Baracán A ver si va a Dua Lipa Que es lo que me interesa A mí personalmente Entonces La cosa Con la serie No es tanto El acompañamiento Sino como Ese El viaje Que el Para allá Para acá Que a veces Se llamamos en los videojuegos Y que la serie No está tan presente Es decir Esos tiempos muertos Que realmente Elevan La obra original O sea Hay que tener en cuenta Que cuando sale The Last of Us En el 13 Pues el mercado De videojuegos Es o simuladores De fútbol O simuladores De invasión petrolífera Es como Las únicas dos cosas Que están dominando El mercado Bienes De las franquicias Están muertas Obviamente Nintendo sigue sacando dinero Con sus Marios Y sus demás Pero yo que sé Ideas como God of War Que a principios de siglo Lo habían petado Habían caído en repetición En una cosa Machista Era anabólica Casi Era como terrible Entonces Aquí Este juego Que de repente Te dicen No, no Mira Tienes que caminar Durante 25 minutos Y aquí Eli te va a contar Pues unos cuantos chistes Esto es todo La sesión de juego De hoy Va a ser Conectar emocionalmente Con tu paquete Entonces Creo que Si la serie Es capaz De transmitir La parte del segundo juego Que es Lo hemos perdido todo Esa es la tesis En plan Cómo alguien puede perderlo Absolutamente todo Creo que No van a No van a virar mucho de ahí No van a No es No es tanto una tragedia Porque no hay una martía No hay como un error De que alguien Esté dispuesto O sea Esté condenado A cometer Sino que son decisiones Totalmente conscientes Y eso es lo que me parece Súper interesante del juego En la segunda parte A mi juicio superior Que es Las consecuencias Las consecuencias De los actos Tanto del primer juego Como del segundo Y sobre todo Hacia dónde nos llevan Y hacia dónde Sabemos exactamente Que nos van a llevar Pero nuestra moralidad Nos impida De otra forma Claro Y tú hablabas Matías De estos tiempos muertos O de estos Capítulos En los que Aparentemente No pasa nada En los que van De un sitio a otro O en los flashbacks Que explican un poco Los antecedentes De los personajes Y es una de las críticas Que ha tenido La serie Se ha hablado De capítulos de relleno De capítulos Que no aportaban nada Todo eso En la segunda temporada Crees que va a ir a más ¿Cómo encajas tú Como fan Estas críticas De algunos televidentes? Ya es casualidad No es por apuntarlo Pero que justo Los dos Que tratan Temas Temáticas Homosexuales Románticas Sea los que son De relleno Yo creo que no No es una cosa Obviamente Casual Estamos hablando De televisión Estamos hablando De explorar temáticas Estamos hablando De buscar caminos distintos Hablar de relleno En 2023 Para analizar Una obra de ficción Me parece Es que no me parece Irrespetuoso Es que me parece No tener en cuenta El panorama De cómo están las cosas Entonces sí Si lo que Si lo que queríamos Era hablar De quejas Y de relleno Creo que sí Va a haber muchas Va a haber muchas Porque hay que tomar Muchas decisiones Sobre todo de casting A partir de ahora O sea La gente que Esto Bueno Lo podemos hablar Con más detenimiento Pero la gente Que se ofrezca O que le den el papel De ciertos personajes De la segunda parte Va a tener que cerrarse Twitter O sea Eso Por descontado O sea Así de terrible Ha sido La respuesta Con el videojuego Y así de terrible Yo creo que va a ser Con la serie también Claro Porque esto ya ha pasado En esta temporada O sea El odio Ha ido incluso A la actriz Que ponía el rostro Al personaje de Abby En la segunda parte Del videojuego Jocelyn Medler Que sigue denunciando Amenazas de muerte Cinco años después Es terrible Además Es que ella lo recuerda O sea Yo solo le he prestado La cara a un estudio Ella obviamente Ahora por ejemplo Tiene Spanner en Twitch Es decir Está patrocinada Por la propia plataforma Para pues eso Intentar disminuir Este odio En redes Pero es que es increíble Que cinco años después Una persona por prestar Su rostro Y porque su Dragman En su guión Decida que hace una cosa En un momento puntual Tenga que estarse enfrentando A estas oleadas De odio Y además De homofobia De la manera más Vil posible Es decir Ni siquiera atacando La fuente Que ya me parece mal Que el propio Dragman Tenga que lidiar Con estas cosas Pero Pero que Pues eso Que actrices Como Jessalyn Mellor Y demás Tengan que estar En el año En el que estamos Soportando esto Me parece Es que Es inexplicable Esto que dices Es casi como Cuando La primera proyección Del cine Que los espectadores Creían que el tren Se iba a salir Es que La gente No sabe distinguir Ficción de realidad En 2023 O que está pasando No, no Pero es que Es increíble También a un nivel De hacer que La propia HBO Que ha sido valiente Y ha casteado Por ejemplo En el episodio 3 Actores reconocibles Para el gran público Reescribiéndolos Y dándoles Esa Esa importancia De la historia De relleno Palabra horrible Hay un cierto punto De cobardía Porque por ejemplo Con Rutina Weasley Que es la actriz Que hace de María María originalmente En el juego es blanca Y aquí Nos la pone Con una actriz negra Vale Pues hasta que no se estrena El segundo capítulo No tenemos fotos de María En plan Confirmando el cambio de raza Es decir Hay un miedo Están Hasta las propias Entidades En plan Megacorporaciones Tener miedo De una cosa así En el año En el que estamos Es que es una cosa Que me parece de locos Me parece increíble Además con una decisión Tan mínima Que María sale En un capítulo y medio Y cuya relevancia En el juego Sí es importante Pero no es clave Como la de Ramsey O como la de Pedro Pascal Oye Y Matías ¿Cómo crees que le ha sentado También a la primera temporada La elección de directores? Porque yo creo que al final Han buscado una mezcla Un poco extraña Pero que ha funcionado Y le ha dado identidad A cada episodio ¿No? Por ejemplo Los de Alia Basio Yasmila Svanik A mí me han gustado mucho Y eso por un lado Y si crees que también Una de las claves De la serie A nivel de guión De la primera temporada Es que Es su historia Pero van entrando Y saliendo personajes En cada capítulo Y no tienes la sensación De estar descolocado Por así decirlo ¿No? Sino que entras muy pronto En esas micro historias capitulares Claro Me parece súper interesante La pregunta Porque yo creo que HBO Desde el primer momento De hecho creo que se anuncian antes El desarrollo De directores guionistas Antes que las estrellas Porque yo creo que Intentan como revestir Un poco de prestigio El asunto Es decir Traemos a directores Con mucho prestigio En festivales grandes Que a lo mejor Al público americano No le suenan de nada Pero que En otros ambientes Sí que pueden Ambientes más cinéfilos O más pegados A la actualidad De los grandes festis Hacen sonar una campana Yo creo que Por ejemplo En el caso de Alia Basi Para mí Hace un poco agua Es decir No me parecen Capítulos de Alia Basi Creo que simplemente Paso por allí El dinero le vendrá muy bien Para hacer Más Holy Spiders Pero Pero no sé si Realmente Hay algún elemento Como autoral En su parte De la serie Pero eso En cambio En el de Yasmira Zmanich Creo que sí se nota Un poquito Creo que es que Podemos ver Un poco de lo que es Schumano En el episodio Que además Es justamente El que hablábamos El de King En el que sale María Cuando conocemos el pueblo Le ha beneficiado también El hecho de Que la emisión Fuera semanal Que es una cosa que hace HBO Con todas las series Pero no sé si se hubiera Sonado en otra plataforma De otra manera Si la serie hubiera Mantenido La conversación Como decíamos antes Como la ha mantenido Con HBO Capítulo Semana a semana Yo creo que sí Yo creo que totalmente Hay O sea Esto es obviamente a propósito Les gusta estar Como cada semana Publicarte Todos los lunes La audiencia Que ha hecho el capítulo Que además Ha funcionado de una manera Espectacular Tanto con fans Como con gente Que no conocía de nada La franquicia Pero No sé si Nos puede dar Como una imagen Falsa Un poco De lo que ya es La conversación En este tipo de cosas Es maravilloso Como poder Formar parte De una experiencia Colectiva Incluso la gente A la que no le ha gustado Mucho la serie La comentaba La veía Hacía este hate watching Simplemente para poder decir Oye Que mal han hecho esta parte Pero que pegado Voy a estar La semana que viene A la pantalla Entonces No sé Hasta qué punto Si esto es como un reflejo O nos sirve para medir Cómo está ahora mismo El paradigma Respecto a las series Pero me ha parecido Un acierto Es decir Tanto por la emisión semanal Como por la propia conversación Que se iba generando En términos de anticipación Y me explico Tú entrabas por ejemplo Un martes cualquiera A TikTok Y todos los chavales Pongamos De 12 a 25 Más o menos Ese target Estaban divididos Entre los que No estoy preparado Para lo que viene Que me van a presentar ahora Porque ser tristísimo No esperaba que fuera esto Y los que ya sabían Digamos Avisando A los demás Entonces me parece Como súper interesante Ese duelo De los que ya saben Que viene Y los que realmente Lo están esperando Eso mismo Ese enfrentamiento Entre Incluso puede ser Hasta generacional Me parece que es único Porque En obras como Juego de Tronos Por ejemplo Incluso con adaptaciones Más cortas Es tan denso El material original Que no Hay mucha gente Que no llegaba a entrar Simplemente No podías Tener como todo El panorama entero Aquí basta Con 15 horas De un gameplay De YouTube Puedes tener la experiencia Entera De lo que es El primer videojuego Entonces No sé Creo que es Difícil medir A partir de las sofas Creo que me parece Un fenómeno único Y que no creo Que se pueda repetir Incluso ni siquiera La segunda temporada Porque ya habría Mucha gente Que creo que se va a bajar Del carro Eso es porque No has visto Ni Nacho Ni Bosé Matías Muchísimas gracias Ha sido un placer Escucharte Te seguimos leyendo Y para la segunda temporada Pues volvemos a Volvemos a juntarnos Te vienes al estudio Muchísimas gracias Gracias Adiós El cine en láser Con Pepa Blanés Carolina Ayuste ¿Qué tal? Que tiene mucho bamboleo Ella Bamboleo Que me gusta a mí Un bamboleo Que me gusta a mí Un bamboleo Muy bien Ahora Mira ahora muy bien ¿Sí? Sí Antes no Bueno es que la vida Es cíclica Hay momentos En los que estás Más en calma Y otros que tienes Un poco más de ansiedad Pero bien Dejamos el universo The Last of Us Y nos centramos En otra nueva serie Que viene Es una serie española Una comedia de acción Que tiene una protagonista Que nos encanta Es Carolina Ayuste La serie se llama Sin Huellas Y con ella Hemos hablado De Kelly's De profesión De cómo ser un genio Y no morir en el intento De todo No, 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 no No, 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 no ¡Hola! Hemos venido A limpiar La mierda Tómatelo en serio Necesitamos dejarlo Perfecto limpio Para que nos sigan Recomendando No puede quedar nada Ni una pinche huella Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Hay alguien en la casa ¡Córen! Porque te advierto Que me he cansado Que hasta las tontas Tenemos tope Y esta vez Voy a acertar Aunque sea de rebote Sí A mí me gusta mucho Yo creo que el otro día La definía Que me salió Así como un disparate Enraizado Y también a veces digo Que es un despropósito En el buen sentido De la palabra Yo creo que Mira, tenemos muchas ganas De pasárnoslo bien ¿Sabes? Y yo me lo pasé Muy bien haciendo esta serie Bueno, también pasaron Muchas cosas Haciendo esta serie Pero creo que es muy guay Porque es muy divertida Yo creo que puedes Es un código O sea, de repente Es como valiente En un sentido De que creo que es un código Bien, bien, bien fuerte Pero encima De repente Hay como un pozo De historia De lo que pasa Con estas señoras ¿No? Y entonces a mí Eso por lo que sea Me gusta un poco Un poquito De repente es todo Como el narcotráfico Las peleas Los da, da, da Y se nos olvida La cotidianidad De la gente Con la que nos relacionamos ¿Sabes? Y al final Lo decimos todo el rato Si al final La ficción sirve Para generar referentes Y generar imaginario colectivo Y contar quiénes somos Qué menos que hagamos El ejercicio de responsabilidad De mirar un poco A las personas Que tenemos al lado Yo me siento Mega privilegiada Aparte por poder trabajar Porque de repente Siempre tengo la sensación Que con cada proyecto Que hago Aprendo cosas De la vida ¿Sabes? Y de Y por ejemplo Pues con este proyecto Yo me empecé a ver Lo que hacían Las Kélis de Benidorm De Barcelona Y de repente Ya incluso la mirada Se te cambia De repente vas Pues eso A un hotel Y te comportas De otra manera Y hostia Es que es importante ¿Sabes? Y si eso sucede Con esta serie Aparte de que la gente Se me de la risa Si sucede Que de repente Vaya la gente Y la gente Que trabaja En el sector servicios ¿Sabes? Porque aquí son limpiadoras Pero en un bar O sea A un camarero O sea A una camarera De repente Puedas mirar Y puedas Hacer el ejercicio De Hostia De empatizar Y de ver quiénes son Y de ver cuáles Pueden ser Sus problemas Laborales Vitales No sé Es que Ya está Es que con poner el foco Con poner de repente La mirada ahí Yo creo que hay cosas Que ya de repente Se modifican No sé Quiero pensarlo No pero yo no sé Ninguna ladrona No A ver yo no quiero Quedarme el dinero De nadie De nadie Lo único que estoy diciendo Es puta madre Viene a barrer el piso Pero no me hago responsable De semejantes tropició Propició Propago lo que hago Se extiende cual visión Reivindicar a esta A esta mujer gitana Lesbiana Y además Que yo creo que es muy guay Como está tratado Desde el Desde lo normal Quiero decir Cuando digo normal Es muy raro usar esta palabra Pero Pero que no es un conflicto Su sexualidad Su personaje va más allá De su sexualidad Y esto es importantísimo Para mí en la ficción ¿Sabes? Como que de repente Estos Los personajes del colectivo LGTB Les pasen más cosas ¿Sabes? En plan Aparte de Y entonces ha sido muy bonito A mí me apetece mucho Hacer estas cosas Todas Hido escondido Con el propósito De aparecer de nuevo Huevos dicen tenerlos Que empuñan Es que además Yo creo que Chiquis Ya está pasado de moda O sea Ya aunque sea por eso Está como que hablar Esta cosa de Del arte Tiene que estar Desde Desde el mal ¿No? Como esta cosa férrea De te hablo mal Porque tiene que ver conmigo O que se O sea Me aburres O sea Ya ni siquiera Me haces daño O sea Si me haces daño O sea Hablo desde Ya me aburres No O sea Y además es que El proyecto sale peor O sea Es así Si tú a mí Me tratas mal Te voy a dar una mierda Cariño O sea Ya está O sea Quiero decir Sí Porque igual Lo que pasa es que luego Entran estos roles de poder En los que de repente Te colocas tú misma En un lugar rarísimo Y te da como miedo Porque claro En este oficio Existe mucho miedo Existe mucho miedo a de repente Dejar de currar Y entonces de repente Nos comemos a veces unas cosas Pero claro Sí que están cambiando las cosas En el sentido que yo creo que cada vez Eso ya está Yéndose más a un lado Y ya cada vez se denuncia más No hablo de una cuestión penal Hablo de una cuestión pública O en los equipos En plan Oye Esta persona es una mierda Esta persona es un acosador de mierda O esta persona es una maltratadora Por aquí ya no se pasa Y esto cada vez se para antes Y antes Y sí que está cambiando Porque esto antes Mi sensación es que era como Bueno es que es artista ¿Sabes? Y entonces se le tolera Se le tolera Que sí es un genio Pero es un maltratador Pero bueno Como es un genio No pues cariño No seas tan genio Es lo más doloroso Que yo he experienciado en mi vida Y he experienciado cosas Terroríficas Pero terroríficas A nivel O sea Pero duele más que una ruptura Esto es así Absolutamente Absolutamente O sea Las piernas moradas Ahora lo que pasa O sea Al principio tú llegas allí Y sientes que eres una O sea Un pato O una especie de croqueta Todavía no hecha Y luego hay un momento En el que de repente Empiezas a sentirte billonce Porque de repente Empiezan a salirte cosas Que tú no esperabas jamás Que fuesen a pasar Y entonces te terminas enganchando Yo de hecho A veces voy como por la calle Y voy viendo las señales De tráfico Aquí me haría yo Aquí me podría subir Y luego también estoy muy enganchada A danza ahora Me ha apuntado a danza Y me ha apuntado a ser feliz He decidido apuntarme a cosas Que me den Porque a mí me gusta mucho entrenar Y el deporte No sé qué Pero antes sí que es verdad Que era más como De entrenamiento De ta 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 Y está muy guay Pero al final te vuelves un poco obsesiva Con todo lo que eso implica Y ahora voy a hacer cosas Que sí, que ok Que muevo el cuerpo Pero que me generan felicidad Y liberación Y dopamina Es mujer, fronteras, horizonte Es una autopista Que separa sur y norte Es un trabalenguas en tu boca Es dos hemisferios Es lugar de maniobra Es punto y seguido Pero aparte Es túnel eterno Hielo en pecho Y se hace arte Es punto y aparte Pero sigue Es la cuerda floja Que se tensa en el declín El cine en láser Con Pepa Blanes Tiene un vacío Que le arruga la frente Es un espejo Del llanto de la gente Tiene dos muelas Herencia de su abuelo Que por las noches Pelean contra el miedo Y tiene crisis Si se moja los dedos Pero quisiera Ahogarse en un desierto Quiere ser polvo Mucho antes que ser nada Y ser despojo Mucho antes que olvidada Suscríbete al cine en láser Escúchanos en directo en láser Los sábados a las siete y media De la mañana Y los domingos a las tres De la madrugada Cadena SER La radio De la madrugada